El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, acudió frente al Senado para justificarse ante la polémica de Cambridge Analytica. Allí explicó que el robo de la información de millones de perfiles de la red social para favorecer la campaña electoral de Donald Trump fue culpa suya. Pero lo más extraño de todo fue la mirada perturbada de Mark y los movimientos robóticos. ¿Qué le está pasando? Todo empezó cuando a finales de octubre del 2010, el fundador de la red social, Mark Zuckerberg, acudió a un evento que organizaba All Team Digital de 8 para abordar el tema sobre la seguridad y el problema de privacidad de los afiliados a Facebook. Durante la entrevista Zuckerberg empezó a sudar, por lo que su entrevistadora, Kara Wiser, le invitó a quitarse la chaqueta que llevaba puesta. Una vez que se despojó de ella, los asistentes comprobaron asombrados que en el forro interior de la prenda había un enorme símbolo que representaba a Facebook y su filosofía. La reportera comparó el símbolo como algo de los Illuminatis y sus anagramas. El emblema fue la comidilla de internet durante mucho tiempo. Para muchos el esquema no pasaba de ser un simple diagrama de flujo de cualquier compañía que buscaba proyectar sus metas. Mientras que para otros en este símbolo se escondía la geometría usada frecuentemente por los Illuminatis y Mazones. Los que aseguran que el fundador de Facebook pertenece a una logía secreta y hace parte del plan de un nuevo orden mundial, aseguran que en el logo las flechas son bidireccionales que siguen un diseño circular y en forma de triángulo que forman una estrella de seis puntas. Símbolo usado frecuentemente por las logias secretas. Llamando la atención sobre el eslogan del escudo el cual dice, haciendo un mundo más abierto y conectado, que al fin y a cabo hace parte de uno de los puntos del famoso nuevo orden mundial. ¡Suscríbete al canal!